Hola, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Es la casa de la señora Gumus? Así es. Perfecto, no me equivoqué. ¿Quién es, Ayser? Soy yo, Gumus. Orhan. Adelante, pasa. No, muchas gracias, aquí estoy bien. ¿Qué es eso? ¿Maletas? Uf, Dios, no puede ser. Qué insistente. Por favor, llévalas de vuelta a la mansión. No. No las quiero aquí. No, querida, no puedo. Donde manda capitán... Hola, hija. ¿Madre? ¿Madre? ¿Por qué insistes? Acepta mi decisión. No quiero que Mehmet se mude aquí. No quiero sus cosas aquí. ¿Estas maletas no le pertenecen a mi hijo? ¿Son mías? No, no.